¿Dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. ¿Qué dice? Sé feliz, yo invito a DJ Balvin. Otra vez les habla a su DJ favorito, DJ Balvin. Espero que la estén pasando bien, chicas, sigan divirtiéndose. ¿Y cómo es que dice? Remax, let's go. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la brusa se la quita. Se besa con la amiga peleando en la placita. Ponen una balada y ella pide. Mueve ti, perrea. Dembo, pa' la que le dembo. Ya encontré la baby, tienen todo el flow. Le dicen que arranca, acelera, que en un party la esperan. Y aquí viene prendiendo por la carretera. Dice que ella, ella no compite. Que no quiere novio y que no la solicite. La música no para, no, anda haciendo tickets. Si tu amiga pasa por eso, que te invite. Dembo, bo, 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 bo. Dembo, bo, 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 bo. Quiero verla para vos, bo, 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 bo. Dembo, bo, 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 bo. Dembo, pa' la que le dembo. Esto se jodió. La vecina no sé qué bebió. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio, pero... Todo el mundo está loco. Todo el mundo, todo el mundo está loco. Todo el mundo radio del coco. Y yo solo sé qué montaron. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipadome. Y si el pueblo pide, let go, let go. Y si el pueblo pide. P-P-P-P-P- dri, do-do-do-do-do-do-do, do-do-do-do-do-do-do-do. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. Sen felicidades. DJ Balvin, otra vez les abrazo a su DJ favorito, DJ Balvin Espero que la estén pasando bien, chicas, sigan divirtiéndose Y como el que dice, Remix, let's go Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la blusa se la quita Se besa con la amiga peleando en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, pa' la que le dembow Ya encontré la baby, tienen todo el flow Le dicen que arranca, acelera, que en un party la esperan Y escriben extendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no, anda haciendo trique Si tu amiga pasa por eso, que te imite Dembow, bo, 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 bo Dembow, bo, 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 bo Quiero ver la tabla, bo, 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 bo Dembow, bo, 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 bo Dembow, pa' la que le dembow Y yo solo sé que montaron Dance in a D-Gipto, en a D-Gipto Archie in D-Gipto, en a D-Gipto Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chip out with me Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide La relación, no la vida Dice Otra vez les habla a su DJ favorito, DJ Balvin Espero que la estén pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose Y como el que dice, remix, let go Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la blusa se la quita Se besa con la amiga peleando en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, pa' la que le dembow Ya encontré la baby, tienen todo el flow Le dicen que arranca, acelera, que en un party la esperan Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no anda haciendo tickets Si tu amiga pasa por eso que te imite Dembow, bo, 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 bo Dembow, bo, 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 bo Quiero verla a favor, bo, 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 bo Dembow, bo, 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 bo Yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Party in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rabio del coco Y yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto E-N-A-D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chépame Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide Blast 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 Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la blusa se la quita Se besa con la amiga peleando en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, pa' la que le dembow Ya encontré la baby, tienen todo el flow Le dicen que arranca acelera, que en un party la esperan Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no, anda haciendo tickets Si tu amiga pasa por eso, que te imite Dembow, bom, 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 bom Quiero verla pa' Dembow, bom, 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 bom Dembow, pa' la que le dembow I'm trying to get you, I'm trying to get you I'm trying to get you, I'm trying to get you Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chépame Y si el pueblo pide Let go, let go Y si el pueblo pide Blas 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 Que se reporte Se acabó la relación, no la vida Dice Que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la blusa se la quita Se besa con la amiga, pero anda en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, pa' la que le dembow Ya encontré la baby, tienen to' el flow Le dicen que arranca, acelera Que en un party la espera Y aquí viene pendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no, anda haciendo ticket Si tu amiga pasa por eso, que te imite Dembow, pop, 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 pop Dembow, pop, 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 pop Quiero ver la tabla, pop, 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 pop Dembow, pop, 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 pop Dembow, pa' la que le dembow Antina digueto, en a digueto Party in digueto, en a digueto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero, todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Antina digueto, en a digueto Party in digueto, en a digueto Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchacho Y si el pueblo pide Check out with me Y si el pueblo pide Let go, let go Y si el pueblo pide Play, 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 play Pol, play, play Que se reporte Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito a DJ Balvin Otra vez les abrazo a su DJ favorito, DJ Balvin Espero que la estén pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose Y como el que dice, Remax, let's go Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la blusa se la quita Se besa con la amiga peleando en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, pa' la que le dembow Ya encontré la baby Tienen todo el flow Me dicen que arranca, acelera Que en un party la espera Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio y que no la solicite La música no para, no, anda haciendo trique Si tu amiga pasa por eso que te imite Dembow, pa' la que le dembow Dembow, 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 empa' la que le dembow Quiero verla también, où, 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 où,喜 Dembow, oh, où, 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 woo,velmente Dembow, pa' la que le dembow Pa' la que le dembow No sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayo del coco, y yo solo sé qué montaron. Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, in a D-Gipto, in a D-Gipto. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho. Y si el pueblo pide, chip out with me. Y si el pueblo pide, let go, let go. Y si el pueblo pide. Blas. Que se reporte. Se acabó la relación, no la vida. ¿Qué dice? D-Gipto, in a D-Gipto. La acelera, que en un party la espera. Y aquí viene prendiendo por la carretera. Dice que ella, ella no compite, que no quiere novio, que no la solicite. La música no para, no, anda haciendo ticket. Si tu amiga pasa por eso que te imite. Anything to doy, let go, no. thing to say this, the way to say in a D-Gipto, thank you for that. Que le dio pero, todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron Dance in a D-Gipto, en a D-Gipto, Archie in D-Gipto, en a D-Gipto Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chica bien me Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide Blas 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 Se acabó la relación con la vida Dice Y que arranca, acelera, que en un party la espera Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no, anda haciendo tickets Si tu amiga pasa por eso que te imite Bambó, 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 b que le dio pero, todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo radio del coco, y yo solo sé que montaron. Dancing at the ghetto, at the ghetto, at the indie ghetto, at the ghetto. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos. Y si el pueblo pide, chip out with me, y si el pueblo pide, let go, let go, y si el pueblo pide. Pre, 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 pre ¡Gracias!